Y otra gran controversia desató el precandidato a presidencia republicano Donald Trump al proponer que se suspenda la entrada de musulmanes en Estados Unidos para evitar actos de terrorismo, inclusive los que vengan solo de vacaciones. Romy de Frías tiene las dos partes de esta polémica. Romy, ¿de qué se trata? Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Y nos encontramos en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en San Bernardino, donde esta noche se llevó a cabo otra vigilia, en la cual más de una docena de miembros de diversas religiones se reunieron para rezar, pero también tuvimos la oportunidad de hablar con musulmanes latinos acerca de los comentarios negativos que dijo Donald Trump el día de hoy. Dedicando una vela blanca a cada una de las víctimas en una iglesia completamente llena por miembros de diversas religiones, donde la palabra paz fue el lazo que los unió. Que es mejor que nosotros dar el ejemplo, uniéndonos entre nosotros para tener un diálogo común y para juntos buscar estrategias de cómo podemos traer algo de paz y tranquilidad a estas comunidades. Y es que en su discurso de anoche el presidente Obama dijo que era responsabilidad de todo estadounidense, de cualquier religión, rechazar discriminación, mientras le pidió a líderes musulmanes involucrarse más en sus comunidades. Pues yo pienso que no se debe de generalizar porque no todos somos iguales, pues, ¿verdad? Inclusive, pues, yo en mis oraciones yo he pedido hasta por, como ya conocemos los acontecimientos, hasta por la bebita que quedó solita y todo. Total and complete shutdown of musulmans entering the United States. Quiere sacar a todos los musulmanes de aquí y dejar de entrar aquí los Estados Unidos. Claro, ¿qué piensa de estos comentarios? Pues lo que yo puedo decirle es la verdad que Dios le toca el corazón a él y que le abre el corazón porque de veras él tiene que conocernos más que lo que nos conoce. Alejandro Curiel, quien es musulmán de descendencia mexicana, piensa que estos comentarios, aunque negativos, le dan la oportunidad de iniciar un diálogo. El Islam no enseña lo que es el terrorismo, nosotros no enseñamos eso. El Islam es una religión de paz. Entonces, es lo que la comunidad tiene que entender. Somos gente de paz y estamos aquí unidos por el amor de Dios. Somos humanos como toda la gente, ¿no? Y que no todos somos iguales. Y durante esta vigilia se llevó a cabo una colecta, la cual irá para los familiares de las víctimas de la masacre. También cabe recalcar que la comunidad musulmana ha llevado a cabo una serie de eventos en la cual han reunido casi 70 mil dólares para estas mismas víctimas. Esa es toda la información que les tengo desde San Bernardino. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Romy. Muy buenas noches.